Y aquí estamos en la presentación del programa provincial Jóvenes de Luis Centenario, en realidad de Centenario a 100 años de la Reforma Universitaria, con la flamante presidenta, doctora Julieta Reinaldi, presidenta de la Agencia de Acuerdo Jóvenes. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Majo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la docta? Para mí es un placer poder estar haciendo una nota con ustedes. Y aparte, en el marco, un festejo, porque hoy junto al gobernador de la provincia lanzamos el programa provincial de los Jóvenes del Centenario, en el marco también de esto del homenaje a los 100 años de la Reforma Universitaria. Así que, bueno, la verdad que este programa tiene tres ejes muy importantes, la participación provincial dentro de las universidades, financiando proyectos de hasta 20.000 pesos, 100 proyectos sociocomunitarios. También tenemos, en conjunto con el ministro Roberto Avalle, 50 proyectos de base tecnológica, 50 proyectos, en el cual es hasta 200.000 pesos y es subsidiable. Así que, bueno, tenemos también el programa de apoyo al joven emprendedor, que es un programa que ya veníamos trabajando en la Agencia de Acuerdo Jóvenes, con un importante anuncio que esta vez el gobernador prometió 100 proyectos de 100.000 pesos a 0% de tasa de interés. Así que, bueno, estamos revolucionados por esto. Yo creo que los estudiantes tienen muy buenas ideas, son creativos, y apuntar a ese público para el crecimiento de la provincia, la verdad que es una buena oportunidad. Juli, la verdad que es una oportunidad única que le vamos a dar a los jóvenes a seguir avanzando, pero quiero preguntarte cómo resurge la idea a 100 años de la Reforma Universitaria. Desde antes viene la idea para largar este programa, ¿verdad? Sí, la verdad que ya lo veníamos pensando con el ex presidente de la Agencia de Acuerdo, Pablo Casineri, creo que es una oportunidad en base a que ya estamos en el aniversario en junio del 2018, así que creo que era oportuno. Y aparte tenemos que reforzar a todos los jóvenes de nuestra provincia para que se genere el autoempleo, para que los chicos terminen su carrera con un emprendimiento y un empleo, y que, por supuesto, se puedan desarrollar. Excelentísimo, Juli. Y como siempre, nosotros vamos a estar apoyándote en todo, porque además te lo mereces, te lo mereces por el gran trabajo y gran esfuerzo. Ahora, ¿podés mandar un mensaje a todos los jóvenes que están ahí del otro lado, a esos jóvenes que no se animan, que tienen guardado un sueño adentro? No, mirá, a todos los jóvenes de la provincia de Córdoba les digo que se animen, que la creatividad que tienen es inmensa, simplemente tienen que comunicarse con todos nosotros, con Radio La Docta, con la Agencia Córdoba Joven, que nosotros les vamos a brindar la oportunidad y las posibilidades para poder desarrollarse. Así que muchas gracias por siempre estar acompañando. Bueno, muchas gracias, Juli. No te robamos más tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.